Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería comentar que es el World Narcissistic Abuse Awareness Day. Les quería hablar sobre qué es el narcisismo, qué es el narcisismo saludable, para diferenciarlo del narcisismo patológico. Todos tenemos narcisismo, todos necesitamos tener una cuota de narcisismo que se llama narcisismo saludable, el narcisismo normal, en donde tenemos esta autoestima que nos lleva a hacer cosas, a estudiar, a emprender, a hacer cosas, a controlar nuestras actividades, a tener un sentido de agencia, de tomar el toro por las astras y hacer cosas, tomar nuestras propias decisiones, controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tenemos regulado todo lo que es la autoestima internamente. En un sexo es un narcisismo saludable. Después, imagínense un rango, imagínense un rango en donde está el narcisismo saludable acá, y para acá está el diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista, y en el medio estaría lo patológico que va para el lado del trastorno de personalidad narcisista, en donde después se le dice también maligno, depende de las escuelas, sobre todo por ejemplo acá en Argentina, habla mucho de psicopatía, que es mucho parecido, pero la escuela donde yo estudié, que es en Estados Unidos, se habla de un narcisismo, también eso sí vive cambiando, porque inclusive se están haciendo investigaciones constantemente, en donde van afinando la definición, pero por ejemplo lo que se sabe ahora, en las últimas investigaciones, se sabe que ellos tienen una, se hablaba de una grandiosidad que tenían, ¿no? Eso ya quedó viejo, porque se sabe que es como un, ahora se habla de self-enhancement, que quiere decir como levantarse, es el levantarse a sí mismos, y eso lo hacen a través de comunicarse con otra persona y degradar a la otra persona, y además también de la atención que la otra persona, la admiración que la otra persona le puede dar, ¿no? Distintas formas obtienen esa regulación de su autoestima, esos aparentan tener esta grandiosidad de la que se habla, y pero abajo tienen una vulnerabilidad que los lleva a que hagan altos, altibajos, ¿no? Van y vienen, van y vienen, suben y bajan. Cuando están con la autoestima alta, regulada por otra persona, porque ellos dependen del abusado para regularla, en cambio en el narcisismo saludable uno se lo regula solo, no necesita abusar de otra persona, ¿no? Ni a ofender, ni degradar, ni a aplicar luz de gas, ninguna técnica de manipulación, no necesitamos manipular a los demás para sentirnos mejor nosotros, también se mezcla mucho el tema de que ellos disfrutan, de hacer sentir mal al otro porque tienen esta parte sádica, que disfrutan de hacer daño al otro, que se llama Schadenfreude en Alemán, en donde ellos sacan de ahí, extraen su suplemento, ¿no? el Narcissistic Supply, suplemento narcisista que es esa tensión, ¿no? esa tensión que los hace regular su autoestima, entonces ahí se produce un abuso, que ese es el abuso, ¿no? Entonces cuando se aseguran a una víctima, empiezan, una vez que pasó el lab bombing, porque es un ciclo, en donde empiezan con el bombardeo de amor, después la idealizan a la víctima, ¿no? Entonces, ellos hacen como un espejo, en donde la víctima se siente que encontró la persona ideal, la media naranja, el alma gemela, y es todo muy repentino, repentinamente, ya les dicen que los aman, que son la mejor persona del mundo, la víctima cae en esto, porque es demasiado bueno para rechazarlo, y la víctima, que no tiene nada de malo, es una persona normal, que anda por la vida, fue presa de un, de una persona que, que abusa gente, y mucho tiempo después se da cuenta, ¿no? Una vez que ya está metida en esto, con el enganche psicológico que esto implica, que es toda la parte del vínculo traumático, el síndrome de Estocolmo, son los químicos que están en el cerebro, que hacen que esta persona no se pueda desprender, y que trate de justificar a la otra persona, y más si la víctima es una persona de buen corazón, va a tratar de ayudarlo, porque el abusador se presenta, opuesto a lo que es, se presenta como una víctima, se presenta como, como alguien que necesita, la ayuda del otro que necesita, que lo, este, que tiene, algo necesita a la víctima, siempre, entonces la víctima siempre está pendiente, de ayudarlo al abusador, siempre está pendiente, de los problemas del abusador, siempre, cede todo a la víctima, para que el abusador, este, tenga lo que, lo que él quiere, este, que es tener a la víctima, como este es un trastorno, no quiere, de la personalidad, necesita que la víctima, este, cada vez, sea menos, cada vez, sea, pierda más, su, eso lindo que tenía, que era lo que la trajo, inicialmente, al abusador, la trajo eso, este, eso lindo que tenía, que lo pierda, porque él nunca lo va a poder tener, entonces, lo destruye, y entonces, lo destruye, devaluando, con, y, pero no, es tan obvio, por eso se llama, el hashtag, se llama, if my wounds were visible, si mis heridas fueran visibles, porque, lo que se produce encima, las víctimas de abuso, narcisista, tienen que lidiar con, a veces, familiares, amigos, abogados mismos, que les dicen, tenés una buena vida, tenés vos, tenés cosas buenas, te va bien, pero, no entienden que la, el abuso es intermitente, es, dicen algo bueno, y algo, y muchísimo malo, y el abuso es, incisivo, es, constante, es, crónico, a lo largo del tiempo, le puede pasar una vida a una persona, sufriendo estas cosas, y, no es un ojo negro, que se ve, que es claro, esto es invisible, la víctima está enganchada, en un círculo, vicioso, en donde no puede salir, porque está totalmente confundida, porque el abusador la confunde, le hace gaslighting, es una técnica, que se llama, luz de gas en castellano, que se refiere a una película, de los años 50, en donde el protagonista, quería volver loca a la víctima, este, le aprendía y le apagaba la luz de gas, ¿no? y, le decía, la víctima decía, pero vos me apagaste la luz, ¿no? le decían, yo no fui, y después se le aprendía, ¿vos prendiste la luz? no, bueno, así era, ¿no? y después se llama, luz de gas, quieren volver loca a la víctima, negándole la realidad, cambiándole su propia realidad, sacándole, las cosas mejores que tienen, en su vida, de su personalidad, esa alegría, esos colores, todo eso se lo sacan, porque ellos, necesitan llenar, ese agujero negro que tienen, que la autoestima, regulada, para mantenerse regulado, necesitan eso, la tensión constante, y no solamente, uno se refiere a narcisismo, esa grandosidad, esos que se sacan selfies, o que están todo el tiempo, sacándose fotos, no es eso, el abuso de narcisista, es otra cosa, es, lo que más bronca me da, lo que más mal me hace, es que las víctimas de abuso, salgan de esto, a pedir ayuda a gente, y, y no los van a poder ayudar, porque no entienden, no saben, la ignorancia es terrible, sobre estos temas, a menos que no vean, un ojo negro, a veces no te ayudan, y encima, te revictimizan, te hacen gaslighting, tercerizado, porque, te dicen estas cosas, como que vos tuviste, que estás bien, pero vos mirá, que bien que estás, como te debes, es bueno, que se yo, no entienden, que la víctima, está sufriendo, por todo un manejo, de la cabeza, se llama, un manejo psicológico, sadístico, totalmente sádico, totalmente, maligno, por eso se llama, narcisismo maligno, es todo planeado, tienen planes, planean las cosas, las manipulaciones, son planeadas, entonces, la víctima, sufre en silencio, ni siquiera ella, o él, sabe lo que le está pasando, está terrible, entonces, hay que saber, que el narcisista, es una persona, que, te hace sentir mal, si uno, lo que quiero, que se lleven de esto, es que, cuando uno está, en contacto con esta persona, de alguna forma, se siente raro, hay que hacerle caso, a lo que uno siente, no, a lo que uno siente, y ver, como me siento, con esta interacción, porque capaz que, te dijo algo, y es un, te dice algo bueno, pero, en realidad no tan bueno, porque, te quiere decir esta cosa, y te hace sentir mal, te hace sentir mal, te desvaloriza, entonces, hay que estar atento, a lo que uno siente, y, les pido por favor, que compartan este video, si les parece, que hay alguien, que esté pasando por esto, que es algo muy confuso, solamente la víctima, se tiene que, llegar a un punto, en el que se da cuenta, que está mal, y que ya no puede hacer nada, por esa otra persona, que le requiere, toda su atención, toda su vida, que le está absorbiendo, toda su energía vital, esto puede llevar a problemas serios, de salud física, de la víctima, por eso, si vos te sabés, que sos víctima, de un abuso narcisista, lo único, que puedes hacer, es contacto cero, salir de esa situación, siempre es mejor, para volver, para recomenzar tu vida, y encarar tu curación, que tenés un camino por recorrer, con una terapeuta, un terapeuta, que te ayude, a salir de esto, especializado, el estrés postraumático, complejo, es algo de lo que hay que salir, también ese vínculo traumático, que venís llevando hace rato, hay que disolverlo, y entonces, bueno, es un tema muy complejo, y les pido que por favor, compartan este video, para alguien que lo necesite, así que bueno, les agradezco por estar acá, por mirar el video, y nos vemos pronto, gracias. Gracias.